... ... ... ... ... Yo estoy firmando... ... ... ... ... ¿Mi teléfono firma? Sí, todo firma. El nevado se ve de acá. Al fondo se ve el nevado. ¡Escó Sports! ¡Lad. Bueno amigos, mientras que vamos, Aquí les voy a dándoles a ustedes la juguera de coca. Ok chicos. ¡Escó todos! Esta ceremonia no es cosa de lo que es brujería o esas cosas, no? Como chamaníes o esas cosas. Esta es una... Ceremonia dedicada a la madre tierra, la naturaleza. ¿Sabes cuál es el problema de hoy en día? Que nos hemos olvidado justamente de purificar eso que se llama la parte espiritual. Por ejemplo, el promedio de vida de hoy en día, ¿cuánto es? Estamos hablando de 60 a 70 años. Mejor todavía para las personas que vienen de Europa. A los 40 ya están ya viejos, ya no quieren ser. Entonces, ese problema, la parte, solamente se han abocado a la parte material, ¿no? Entonces, se han volvido a la parte espiritual. Justo lo que trata de esta ceremonia, justamente es eso, chicos. Siempre hay que purificar la parte espiritual. Entonces, cuando están limpios espiritualmente, a ver si se sienten bien, polices, van a vivir mucho tiempo, ¿ok? Entonces, por eso justamente los quechos habían esas cosas. Lo que vamos a hacer, lo que va a hacer acá mi amigo Augusto, justamente de eso, ¿no? De esa purificación espiritual. Y después también van a dar una propia ofrenda a las mamás, ¿ok? Y chicos, ahí les dejo con mi amigo Augusto, que les va a dar una breve explicación, rápido nomás, así para que ustedes puedan entender y dar su ofrenda. Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a Ayudu de Guayar Chocha, ¿no? Este sector se llama Guayar Chocha. Ayudu de Guayar Chocha, ¿no? Guayar Chocha, ¿qué significa en castellano? Guayar es humedad y Chocha es laguna, ¿no? Por eso se dice Guayar Chocha, ¿no? Porque existen varias lagunas por parte de arriba y lagunas por parte de arriba y lagunas por parte de arriba. y lagunas por parte de abajo también, y humedales también existen, pero se dice Guayar Chocha, ¿no? ¿No? ¿De algún quecho hablante? ¿Qué se dice buenos días en quecho? Buenos días también, yo soy del cetro. No, ¿cómo sois en quecho? Buenos días, buenos días. ¿En quecho? ¿En quecho? No, buenos días en quecho es... Que tengas buen día, hoy día, hermano, hermano, ¿ya? Alinpunche, ¿qué le dice? Alinpunche es día, ¿ya? Y de noche se dice Alintuta Cachunculantuta. Tuta es noche, ¿ya? Los cincas conocían dos saludos nomás. Alinpunche para todo el día y Alintuta para toda la noche, ¿ya? Porque ellos no conocían la tarde, ya con la ligada de los españoles, los europeos, trajeron la brújula, los relojes, cosas... Dijeron tarde, ¿ya? ¿Quién sabe decir gracias en quecho? Se dice Añay. Añay, ¿ya? Añay, ¿ya? No se olviden. Cuando bajen al Cusco Aurao, van a ser... Van a entrar a un restaurante, a tomar cualquier cosa, así... Díganle al mozo Añay, ¿ya? Añay. ¿Qué podemos decirnos para despedirnos? Tupananchiskama. Tupananchiskama. ¿Por qué? Porque los cincas creían en la nación. Para ellos no existía la muerte. O sea, es Tupananchiskama que decía hasta que nos vamos a vernos o a encontrarnos en esta vida o en otra vida. Tupananchiskama, ¿ya? Pero con la persona que yo trabajo o con mi vecino me puedes decir bajar en cama. La jaringama que decía hasta mañana. Pero con la persona que trabaja o con la persona que me voy a encontrar mañana. Pero con usted, es Tupananchiskama. Hasta que nos volvamos a vernos o a encontrar los amigos. Ahora dirán, ¿por qué tres hojitas de coca? Las tres hojitas de coca se llaman coca quinta, ¿ya? Estas tres hojitas de coca se llaman coca quinta. Con estas tres hojitas de coca ustedes van a pedir sus deseos. Van a pedir salud, carajo, dinero, prosperidad, ¿ya? Vamos a pedir a la Madre Tierra, a la Pachamama, a los grandes deidades, a los grandes apos, ¿ya? ¿Por qué a la Madre Tierra? ¿Por qué a la Pachamama, niño? Porque la Madre Tierra nos da de comer, nos da de beber, todos nos da a la Pachamama. Por eso los incas antes, primero eran tus ofrendas a la Madre Tierra, a la Pachamama, ¿ya? Ellos dicen que se importa a las mañanas, con las hojitas de coca y con la chicha. Aquí en la sierra, algunos también estamos acostumbrados a dar gracias a la Madre. Antes de consumir cualquier alimento, tenemos que darle a la Madre Tierra. Una graciosa toma a la Madre Tierra, a la Pachamama, ¿ya? Estas tres hojitas de coca también significan la triología andina, ¿ya? Quechua quiere decir el Hanaj Pacha, el Kay Pacha y el Ujupacha. En castellano, el mundo de los espíritus, el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, ¿ya? También los incas lo decían los animales, porque en varios recintos arqueológicos hay labrados en piedra, y en el cielo, el cóndor. En la tierra, el puma. Dentro de la tierra, la serpiente. Y amigos, esta pequeña demostración del pago a la Madre Tierra, a la Pachamama, lo voy a hacer en el hombro, que es el quechua. Porque el quechua ya casi no lo hablan ya a nivel nacional, pero lamentablemente otros países como Estados Unidos y Alemania, tienen universidades que diseñan quechua. Antes de la pandemia han venido así turistas que salían perfectamente en quechua. Y lamentablemente en el Perú no tenemos ningún instituto, ningún colegio que no sea en quechua, ¿ya? Y amigos, me van a poner atención. ¡No! Amén con la capilla y 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